El autor, Gabriel Traversari Baile, que nos trae un libro muy íntimo narrado por un familiar, Lilian Somoza de Baile, hija, sobrina y hermana de cuatro presidentes nicaragüenses, conoceremos más sobre la hija del dictador. Al menos 15.000 piezas precolombinas halladas en la ruta donde está previsto que pase el canal interoceánico de Nicaragua fueron entregadas al Instituto Nicaragüense de Cultura este miércoles por ejecutivos de la firma china HKND Group, concesionaria del proyecto. Según la comisión del Gran Canal, como resultado de los estudios arqueológicos sobre la ruta de la vía acuática, se espera recuperar más de 28.000 piezas precolombinas más. Y precisamente desde Nicaragua nos llega nuestro próximo invitado. Él es actor, escritor, presentador de televisión. Sus créditos incluyen programas para cadenas internacionales como Univisión, Telemundo, Casa Club, Cosmopolitan, TV, muchos más. Aparte de su labor frente a las cámaras, sin embargo, él desarrolla proyectos de índole cultural, como su documental Por los Caminos, un estudio sociocultural sobre su tierra. Y ahora nos acompaña para hablar de su más reciente publicación, porque es autor de otros libros, pero este es el último, la hija del dictador, relato recogido a Lilian Somoza de Baile, descendiente de una de las más poderosas dinastías de América Latina, quien además fue hija, sobrina, hermana de cuatro presidentes. Con nosotros, Gabriel Traversari de Baile, emparentado con la susodicha. Bueno, pues, ante todo, tengo que decir que estoy fascinado de estar contigo. Es un deleite poder verte después de tantos años, Mercedes. Para los que no sepan, comenzamos juntos esta carrera de televisión hace muchísimos ya años, hace muchas lunas de televisión. En otra vida. En otra vida pasada. Una vida muy grata, una época muy linda en Miami. Gracias. Cuéntame, con mucho gusto, muy feliz de tenerte aquí. Cuéntame sobre este libro y esta narración tan íntima que Lilian no había compartido con más nadie. No, supongo que ella habrá tenido oportunidades a través de su vida de platicar sobre sus vivencias, pero siempre a nivel íntimo. Era una mujer muy hermética, muy callada, sigilosa en cuanto a lo que se refería a su familia y su vida personal. Supongo yo que la dicha la tuve toda yo porque, en realidad, poder conversar con una mujer cuya historia fue tan rica, tan compleja, a veces incluso trágica, fue algo maravilloso que me dio el destino. No fue un proyecto preparado con ningún tipo de intención. No fue algo que yo calculadamente preparé. Fue algo que la vida me otorgó causalmente. Y así fue. Ese apellido de Baile los emparezca. Sí, claro. Yo soy Gabriel Traversari de Baile. Lo que sucede es que la mamá de Lilian, salvadora de Baile, fue hermana de mi abuelo. Entonces estamos emparentados por parte de madre, por parte de mi madre. Es curioso porque las familias estaban unidas y a la vez vivían constantemente peleándose entre ellas porque eran, por un lado, la familia política por excelencia y, por otro lado, la familia, digamos, intelectual, los médicos, los científicos del país. Entonces habían riñas a veces bastante intensas. Pero al final del día, el amor que existió entre salvadora y Anastasio Somoza García es muy conocido y es algo que al final logró superar cualquier discordia familiar. El amor de los padres. El amor de los padres. Ahora, hablemos de la hija. ¿Qué habla ella? ¿Qué dice ella de su padre, el dictador? ¿Qué dice ella de su hermano, el dictador, de su tío, el dictador? Bueno, mira, ella jamás habría mencionado a su familia de esa manera. Mira, el título en sí es un título que se elige en función del veredicto que da la historia, no necesariamente algo que yo decido al azar. No se puede tapar el sol con un dedo. Tampoco podemos pretender que no existió una dinastía dictatorial en nuestro país por más de 45 años. Sin embargo, para Lilian su padre no fue más que eso, un padre. Un ser humano a quien ella amó con todo su corazón, de quien aprendió muchísimo, probablemente todos los valores, todos los principios de vida, se los inculcó su padre. Y a la vez, pues tuvo una relación con su madre bastante interesante porque, ¿cómo te puedo explicar yo? Lilian termina siendo la mamá de estos dos querubines que luego se convierten en presidentes de la República y con su madre ya tuvo muy poco nexo, muy poca relación. Hablando, Gabriel, perdona que te interrumpa estos querubines que tú mencionas. Así les decía Salvador, por cierto. Tras el asesinato de su hermano Anastasio Somoza, pues el periódico brasileño Gaceta Mercantil calculó que la familia había acaudalado más de 4 mil millones de dólares, mil millones de ellos directamente habría sido de su hermano, de su hermano Anastasio Somoza. De baile. De baile. Está García y está de baile. ¿Vivía ella opulentemente? ¿Qué pasó con esos miles de millones de dólares que yo supongo que el pueblo en algún momento habrá reclamado? Por supuesto. Mira, ella no hablaba mucho del dinero de la familia, no vivía mal, obviamente, pero tampoco era una mujer que vivía envuelta en pretensiones, ¿no? Era una mujer bastante humilde. Y cuando hablaba de su hermano, curiosamente, y hablaba de precisamente esa fortuna, ella siempre hacía mención y era muy clara al decirme que mucho de ese dinero se había disipado misteriosamente. Ella tenía siempre que viajar a su país para reclamar lo que le pertenecía a ella, ¿no? De cierto modo, o a su familia. Mayormente, según su relato, a su madre. Ella protegía los intereses de su madre. Y con el pasar del tiempo y paulatinamente se fue dando cuenta que Anastasio Somoza de baile tenía, pues, otros intereses. Ya no existía aquella proximidad con su hermano. Y fue muy clara en decirlo en el libro que el poder lo había cegado de cierta manera. Ya no era la misma persona que ella había conocido cuando eran jóvenes. Entonces, siempre existió ahí un leve conflicto. Al final, ella proclama o dice que lo que recibía de la familia era un mínimo porcentaje de lo que se estipula había sido la gran fortuna de ellos. En 30 segundos, ¿qué nos puedes decir del Nicaragua de hoy en día? Mira, yo amo Nicaragua. No puedo hablar cosas malas de ese país con el que estoy apasionadamente enamorado. Siempre lo he estado. Es un país extraordinario. Es un país que lucha por sueños, que lucha por subsistencia, que lucha por desarrollarse de alguna u otra manera. No te voy a decir que no tenemos problemas, porque tenemos problemas de diversos tipos, pero también tenemos y estamos buscando soluciones. Yo pienso y me gustaría pensar que soy uno de esos que creen esas soluciones y que está trabajando diligentemente en función de buscar la manera de salir adelante, de seguir creando proyectos importantes, relevantes y que puedan mantener a nuestro pueblo vivo, invicto, como siempre lo ha sido. Invicto. Gabriel, comparto ese amor por tu pueblo y especialmente por tu gente, porque la gente nicaragüense es muy trabajadora y es muy amorosa y siempre me ha demostrado gran solidaridad. Te estamos esperando, Mercedes, cuando quiera. Para ya, espero ir muy pronto, porque además es un país hermoso que conozco, conozco muy bien. Un abrazo, muchas gracias y felicidades.